Así es, buenos días. Nos encontramos en el distrito de Breña en la primera edición de este año de la Feria de la Chacra La Hoya. Las declaraciones de la Ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes. ... productos frescos y de calidad, porque todos estos productos también son certificados y tienen el aval justamente de cenaza para inocuidad, para que tengamos la seguridad que todos los alimentos que estamos comiendo y bebiendo no van a hacer daño a la población. Y quiero recalcar y contar un poquito la historia de estos mercados. Estos mercados empezaron en la pandemia, no sé si recuerdan, y fueron realmente lo que fortaleció a los agricultores. Porque ellos, gracias a ellos, que nunca paran, y nos lo demostraron en la pandemia, no pararon. No han parado, ni pararán, así haya sequías, haya inundaciones, las heladas. También, lamentablemente, esta crisis política que estamos pasando, pero igual, ellos siguen, porque son los responsables de llevar el alimento y la canasta básica familiar a todos los peruanos, a los 33 millones de peruanos. Y quiero hacer un reconocimiento en este mes, el mes de la mujer, a todas esas mujeres productoras, quienes además de la responsabilidad a veces de criar a los hijos, atender la casa, también están sembrando, también están produciendo y también están aportando al hogar. Y por eso, en este mes, el mes de la mujer, que celebraremos el 8 de marzo, quiero hacer nuevamente un reconocimiento muy especial. También agradecer al alcalde, al cual haré llegar personalmente los saludos de nuestra señora presidenta, quien también me encarga un saludo muy especial para usted y para todos los agricultores que hoy día nos acompañan. Muchísimas gracias. Fueron las declaraciones de la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, en esta feria de la Chacra, La Hoya, que va a traer cerca de 40 productores ofreciendo sus productos a un mejor precio. Usted la puede encontrar en el distrito de Breña hasta las 4 de la tarde. En esta feria van a encontrar desde verduras, frutas y distintos productos. Bueno, señora, ¿a cómo es el kilo de papaya? Tres soles, reina. ¿El de man? La naranja la tenemos a 2 soles 30, la naranja para jugo 2 soles, 2.50 el platanito. ¿Ustedes de qué parte vienen? De Pichanaki. De Pichanaki. Como ven, desde distintos puntos del país vienen a ofrecer distintos productos. Vamos ahora a la parte del pollo. Usted va a poder encontrar diversa variedad de carnes. Buenos días, señor. ¿Qué precio tiene el pollo? 11 por entero kilo. Gracias. ¿Y usted, señorito, está comprando para toda la semana o para este fin de semana? Sí, para esta semana. Para esta semana. Diversas personas vienen a comprar y aprovechar este fin de semana para llevar las carnes, frutas y verduras a sus domicilios. Buenos días. ¿Qué precio tiene el kilo de huevo? 2 soles, huevo orgánico de corral. Venimos directamente del Valle de Canta trayendo productos de gallina de corral, huevos de corral, pato y cuicitos. Así es. Como pueden ver, también hay cuy, gallina, diversos tubérculos que usted va a encontrar a un mejor precio. Como lo dice la feria, es de la Chacra a la Hoya y diversos productores van a ofrecer sus productos. Buenas tardes. Buenos días, señor. ¿Cuántos son los compras para la semana? No, para el día no más. ¿Y ha encontrado mejor variedad de precios? No, si estás cómodo. Están cómodos. En esta actividad viene realizando la supervisión la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes. Sí, Carla. Sí, hola. Me gustaría consultarte a propósito, en principio, para recordar a los amigos televidentes, en qué punto exacto debería nos encontramos y si esta feria solo va a quedarse por el día de hoy o otras fechas o va a trasladarse a otros distritos. Así es, esta es la primera edición de esta feria, trae más de 30 productores de distintas partes del país. Se realizó desde ayer y hoy, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, justo enfrente de la municipalidad de Hebreña. Usted va a poder venir y acceder a distintos productos, puede realizar las compras, tanto para el día como para la semana, a una mejor oferta. Sí, Ariana. Ariana, algo que nos... Sí, Carla, te escucho. Sí, algo que nos intriga es saber cuál es el precio del pollo, porque entendemos que los últimos días registrados hay un incremento sustancial, pero aprovechando esta feria que viene de la Chacra a la Olla, a lo mejor encontramos un precio mucho más atractivo. Si nos puedes comentar el kilo de pollo, ¿cuál es el precio? El kilo de pollo en este momento está 11 soles, vemos una disminución en este precio. Hace unos días se registraba un aumento hasta 12.50, en este lugar está desde 11 soles. Hay variedad también, usted va a poder encontrar gallina, cuy y distintos tipos de carne. Y aprovechando también... Como pueden ver, hay muchas... Sí, Ariane, aprovechando también la tecnología importante, hay personas que no suelen cargar dinero en efectivo, sino usar aplicativos. ¿Eso está permitido? ¿Se puede pagar con Plin, Yape, entre otros? ¿Quieres hablar con la milita también? Sí, varios productores tienen acceso a Plin y Yape y diferentes bancas digitales. Ahora nos encontramos con la ministra. Ella viene realizando una supervisión a esta feria, viene interactuando con distintos productores y comerciantes para verificar el tema de precios y acceso a los diferentes usuarios. ¡Gracias! La ministra está realizando un recorrido por estos stands. Como repetía, son cerca de 30, 35 puestos que están ofreciendo variedad de productos, incluso granos de café, frutos secos, aceites. Son diferentes productos los que usted podrá encontrar en este lugar. La ministra continuará visitando estos stands para acceder a algunos. Bien, continuaremos con este recorrido, con esta información. Regresamos a estudios, Carla. Gracias.